Es la primera vez que yo... ¡Es de fiel! Es la primera vez que vierto mi corazón así. Me fascina mi postura efervescente. Mi sed de tu amor nunca, nunca la podré saciar. Estoy sediento de tu compañía. Te colocaría en un pedestal, en un pedestal... ¡Seguí, seguí! En un pedestal, por encima de todas. ¿Ven? Con amor. ¡Con amor, fiel! Fiel. ¡Sí, sí, qué sentís! Me siento una... ¡Fiel!